bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola chicos cómo están espero que estén muy bien en sus casitas otra vez nos volvemos a ver en para otra clase de educación física les recuerdo mi nombre es paulina y formo parte de la academia de educación física hoy nos va a acompañar nuestra mis eric para apoyarnos en el calentamiento con una canción de igual forma recuerden en estos días de kobe hay que lavarnos muy bien las manitas con agua y jabón nuestra carita y siempre mantener una sana distancia como lo estamos haciendo la mis y yo de igual forma si estás en tu casa y viene una visita tener tu sana distancia y a la mano si sales de casa un gel antibacterial y tu cubrebocas siempre listas mis empezamos con el calentamiento esta canción se llama guata guata e empezamos 1 2 3 guata 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 e malalú 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 a e comenzamos este juego la cabeza a mover comenzamos este juego la cabeza a mover guata guata e malalú malalú a e con el ritmo que empezamos esto dice guata e con el ritmo que empezamos esto dice guata e guata guata e malalú malalú a e ponemos nuestro cuerpo y de lado guata e ponemos nuestro cuerpo y de lado guata e hacemos las dos acciones y decimos guata va guata 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 e malalú malalú a e hoy me siento yo muy tieso y mis piernas a mover hoy me siento yo muy tieso y mis piernas a mover lo hacemos con el ritmo guata guata e guata 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 e malalú 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 a e guata guata e malalú malalú a e tengo lanza y escudo me desplazo otra vez tengo lanza y escudo me desplazo otra vez lo hacemos más intenso yo los quiero ver mover guata 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 e malalú 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 a e este juego ha terminado guata guata e un aplauso chicos este es nuestro calentamiento lo pueden hacer todos los días en la mañana en la tarde o en la noche antes de acostarse y después de levantarse recuerden para empezar un calentamiento hay que vestirnos apropiadamente o sea una playera cómoda una licra un short que estemos cómodos y tenis para no lastimarnos también hay también hay que hidratarnos muy bien para estar exacto y vamos a hacer un pequeño estiramiento antes de empezar nuestra actividad empezamos con cabeza hacia abajo y manos en mi nuca 1 2 3 4 5 6 7 8 hacia arriba 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 cambio del otro lado 1 2 3 4 5 6 7 8 hacia adelante 1 2 3 4 5 6 7 8 ahí mismo hacia abajo 1 2 3 4 5 6 7 8 tocó mi punta izquierda 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 2 3 4 5 6 7 8 arriba y junto a mis piernas y toco mis puntas sin flexionar las rodillas 1 2 3 3 4 5 6 7 8 arriba y ahora un talón estiro y me agarro 1 2 3 4 5 6 7 8 cambio 1 1 2 3 4 5 6 7 8 listo ahora vamos a tomar agua para hidratarnos muy bien antes de comenzar nuestra actividad 6 6 7 7 8 10 11 11 12 12 13 13 15 15 15 15 15 16 18 19 18 19 20 20 20 20 22 21 20 23 Salen chicos, ya que terminamos de hidratarnos muy bien para empezar y estar al 100% con nuestra nueva actividad. En esta actividad vamos a aplicar el equilibrio, vamos a ver quién de ustedes tiene un buen equilibrio y vamos a utilizar nuestro material que van a ser conos, pero si no tienen conos en su casa pueden utilizar botellas de agua o también cartones de leche o de jugo o vasos de plástico que ya no utilicen. Vamos a poner nuestros conos y también recuerden necesitan maski o un yurex para poder marcar una X que va a ser nuestro centro. Vamos a poner los conos. Y nos vamos a poner en medio. Esta actividad se llama el reloj desequilibrado. Vamos a empezar con el pie derecho, a pararnos con el puro pie derecho y con el izquierdo vamos a ir bateando los conos hasta que tiremos los 6 conos. Vamos a ver quién de ustedes me puede ganar. ¿Listos? Recuerden, después de que tiren los 6 conos, corro y toco la pantalla y me avisan por el aula quién ganó primero. ¿Listos? Comenzamos. Uno, dos, tres. Corro y toco la pantalla. Vuelvo a recoger mi material. Lo vuelvo a poner alrededor de mi X que marqué. Y lo vuelvo a poner alrededor de mi X que marqué. Y lo vamos a hacer otra vez. Esta actividad lo vamos a hacer 3 veces con el pie derecho. ¿Listos? Recuerden, empezamos hasta que cuente y cuando terminen toquen la pantalla. Empezamos. 1, 2, 3. Termino y toco la pantalla. Vamos por la tercera. Para hacerlo más difícil, pueden alejar sus botellas más del centro para que sea más difícil y ver cómo están en su equilibrio. ¿Listos? ¿Listos? Empezamos. Recuerden que es mi pierna derecha en el piso y la izquierda va a tirar las botellas. Empezamos. Empezamos. 1, 2, 3. Termino. Corro y toco la pantalla. Muy bien chicos, ahora vamos a hacerlo con el pie contrario. A muchos yo creo que se les hizo fácil con este pie y a otros se les dificultó. Pero ahora vamos a ver a quién se les hace más fácil con el pie izquierdo. Igual, misma instrucción, mi pierna izquierda en el piso y con la derecha pateo los vasos. ¿Listos? 1, 2, 3. Termino y toco la pantalla. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo una vez más. Igual acomodo mis vasos alrededor de mi X. De igual forma, lo vuelvo a hacer con la pierna izquierda en el piso y pateo con la derecha. Empezamos. 1, 2, 3. Termino y toco la pantalla. Recogemos nuestros conos. Y ahora lo vamos a hacer más difícil porque vamos a tener que hacerlo de espaldas. Vuelvo a recoger mi material. Lo pongo en su lugar alrededor de mi X. Y ahora lo hacemos al revés. De espaldas. ¿Cómo de espaldas? Vamos a empezar con el pie izquierdo en el piso. Y voy a dar una patada hacia atrás para poder tirar las botellas. Empezamos. 1, 2, 3. Termino y toco la pantalla. Lo hacemos una vez más. Pero ahora lo vamos a hacer con el pie contrario. El que acabamos de hacer con el pie izquierdo lo van a hacer 3 veces. Vuelvo a acomodar mis botellas. Y ahora lo vamos a hacer con el pie derecho. De igual manera. Hacia atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Termino y toco la pantalla. Esta actividad lo van a hacer 3 veces con el pie izquierdo. 3 veces con el pie derecho. Y recuerden antes de terminar mi actividad. O cuando ya lo haya terminado. Recoger su material y ponerlo en su lugar. Para ayudarle a mamita o a papá. Tener ordenada la casa. Bueno, chicos. Con esta actividad concluimos la clase. Pero antes vamos a hacer un pequeño estiramiento para relajarnos. Porque esta actividad nos mantuvo en movimiento. Y ahora empezamos con la cabeza hacia abajo. Y estiramos. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora hacia arriba. Estiramos los brazos. Tratando de tocar el techo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia abajo. 1, 2. Relajo los brazos. Relajo todo el cuerpo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora me agacho. Flexiono mi pierna. Y estiro la otra. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5. Me siento en el piso. Y estiro las piernas. Toco las puntas. 1, hasta donde yo pueda. No se esfuerzan mucho para no lastimarse. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno chicos. Bueno chicos. Ahora sí. Concluimos con esta clase. Y nos volvemos a ver para la siguiente clase. Nos vemos chicos. Chau. 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 Chau.